en el extranjero y sobre un total de 216 mesas receptoras de sufragio con un total de 72 mesas receptoras de sufragio escrutadas que equivale al 33.3% de las mesas totales dispuestas para el plebiscito nacional 2020 en el extranjero los votos recibidos son votos válidamente emitidos 8.862 votos correspondiente al 99.81% votos nulos 10 votos correspondiente al 0.11% votos en blanco 7 votos correspondiente al 0.08% total de la votación 8.879 votos de los votos válidamente emitidos esto es, excluidos los nulos y blancos los resultados preliminares son los siguientes opción apruebo 7.674 votos correspondiente al 86.59% opción rechazo 1.188 votos correspondiente al 13.41% respecto de la pregunta qué tipo de órgano debiese redactar la nueva constitución sobre un universo total de 59.522 electores en el extranjero y sobre un total de 216 mesas receptoras de sufragio con un total de 72 mesas receptoras escrutadas que equivale al 33.3% de las mesas totales dispuesta para el plebiscito nacional en el extranjero los votos recibidos son votos válidamente emitidos 8.655 votos correspondiente al 97.48% votos nulos 178 votos correspondiente al 2% votos en blanco 46 votos correspondiente al 0.52% total de la votación 8.879 votos de los votos válidamente emitidos esto es excluido los nulos y en blanco los resultados preliminares son los siguientes opción convención mixta constitucional 1.202 votos correspondiente al 13.89% opción convención constitucional 7.453 votos correspondiente al 86.11% el detalle de los resultados del plebiscito nacional 2020 en el extranjero desagregados hasta el nivel de mesas receptoras de sufragio queda a disposición de la ciudadanía los medios de comunicación y de los partidos políticos en el sitio internet www.cervelelecciones.cl muchas gracias bien